Gracias, Presidente. Yo quiero que hoy debo dejar constancia por el deterioro de la economía, que no es invento de la oposición, es una realidad que hoy reflejan también los titulares de prensa en Colombia. El Centro Democrático, con preocupación, deja constancia sobre las noticias de prensa de los últimos meses que demuestran el mal estado de nuestra economía. Abro comillas. Primero, el Banco de la República le cuesta creer las previsiones del gobierno. Revista Dinero. Desaceleración económica pone en jaque recaudos tributarios. Confidencial Colombia. Las MIPIME contrajeron su producción 21% durante el primer semestre del año. La República. Utilidad de Cementos Argos cayó 84.5% durante el primer semestre, el Espectador. Utilidad neta del Grupo Sura. Cae 50.5% en el segundo semestre, en el primer semestre del año. ETV reportó pérdidas por 113.000 millones de pesos en el primer semestre del año. Revista Dinero. Ganancia neta de Colombia se desploma 41.9%. Revista Dinero. Ganancias brutas de Conconcreto se desaceleran en un 38%. Revista Dinero. Por condiciones negativas del país, Fabricato frena producción textil. Eso fue hace 15 días. Blue Radio. Las confecciones en Colombia se acabarán en el 2018. Testileros. Caracol Radio. Por primera vez Colombia Moda no logró su meta de negocios. El colombiano. Si el panorama del sector privado es poco alentador, las noticias sobre las finanzas públicas, producto de los gastos y el derroche, son peores. Presupuestos de la Nación reducen en más de 58% subsidios para energía y gas. Deportistas de Colombia critican al gobierno por recorte al deporte, el universal. No hay dinero para ofrecer a los maestros, santos, publímetro. Reducción de presupuesto para la educación podría aumentar la deserción universitaria. RCN Radio. Conciencia va a tener que cerrarse por falta de presupuesto. RCN Radio. El Centro Democrático propone recuperar la economía con medidas que devuelvan la confianza a los inversionistas, teniendo reglas claras, reduciendo impuestos e incrementando salarios, lo que permitiría que aumente la capacidad adquisitiva de nuestros compatriotas. Gracias, Presidente.